Es una exposición histórica, porque es un momento determinado en el tiempo y aquí está lo mejor que se hace en Santa Cruz de la Rifa y posiblemente en Canarias en cuestiones de grabar. Cada uno de nosotros en el momento que entra en el Centro de Arte Gráfico va aprendiendo las técnicas diferentes que hay, pero es también cuando trabajamos juntos, hay personas que traen otras técnicas de fuera que han viajado y han aprendido y nos las enseñan y en realidad pues salen cosas, también muchas cosas salen de intuición, hay un chico que trabaja imprimiendo directamente la madera.